Ya tú sabes quién yo soy, este es el Necho, TWB, yeah, TW baby, y este es el club Di lo que tú quieras, sabes que tengo la manera de hacer erizar tu piel El ritmo hace que sude, no dudes, si quieres candela, más dulce que la miel Y es que les gusta el son, 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 hey, baila bebé Ven en esa cadera con un poco de reggaeton, ton, 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 nah, y bailame lento Pa' que olvide tus penas y el que les gusta el son, 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 hey, baila bebé Ven en esa cadera con un poco de reggaeton, ton, 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 nah, y bailame lento Pa' que olvide tus penas y fue lo que pasó, hey, ha hecho más bien, he hecho corona Pues vámonos, si tú haces una, te hago más de dos y hace calor Y ahora pensando bien, en Coba ya se comportó Influyeron las amigas y los tragos que se tomó Pero no paro de pensar en su cintura Para mí la baby ya está dura Venga, combina un poco de ron más su calentura Dale hasta abajo, tú no pones, mami Pero no paro de pensar en su cintura Para mí la baby ya está dura Venga, combina un poco de ron más su calentura Dale hasta abajo, tú no pones, mami Y es que les gusta el son, 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 hey, baila bebé Ven a esa cadera con un poco de reggaeton, ton, 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 nah, y bailame lento Que tu cuerpo es candela y a quien le gusta el song, 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 ey Baila bebé, menea tus caderas al ritmo del reggaeton, song, 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 nena Báilame lento hasta que olvide tus penas Y nadie me candela por donde tú la veas Ella baila solita y entre el piso perrea Ella está bien amarrada y ella no trae correa Como en la pista se luce, todo mundo la desea El hecho dice que ella está bien dura, dura Yo quiero que ella a mí me dé la cura Pásame ron cartario pa' bajar la calentura Báilame lento como solo tú lo sabes, mami Pero no paro de pensar en tu cintura Para mí la bebé ya está duradera Combina un poco de ron con su calentura Ella está bajo tus nojales, mami Y es que le gusta el song, 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 ey Baila bebé, menea esas caderas con un poco de reggaeton, ton, 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 ton Ay, báilame lento hasta que olvide tus penas Y es que le gusta el song, 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 ey Baila bebé, menea esas caderas con un poco de reggaeton, ton, 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 ton Ay, báilame lento hasta que olvide tus penas Ey, que fue lo que pasó, ey El club vino hecho con un rock, mami Baila bebé, menea esas caderas con un poco de reggaeton, ton, 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 ton Baila bebé, menea esas caderas con un poco de reggaeton, ton, 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 ton Ay, báilame lento hasta que olvide tus penas Baila bebé, menea esas caderas con un poco de reggaeton, ton, 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 ton Baila bebé 73,1, ton, 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 tonイ Step 6. Baila bebé, menea esas caderas con un poco de reggaeton, ton, ton, ton.